No quiero que te miren, ni quiero que te toquen Ni quiero que otros ojos se posen en tu piel Yo sé que estoy muy viejo y tú eres una niña Que a través de los años he visto yo crecer Eres como un capullo, capullo de una rosa Eres la más hermosa de todas las que vi Era porque te amo, te amo con el alma Que todo se transforma con solo verte a ti Tu amor es imposible, castigo de mi vida Culpable es el destino que me toca vivir Tan solo a mí me queda mirarte desde lejos Y amarte en mi silencio sufriendo hasta morir Eres como un capullo, capullo de una rosa Eres la más hermosa de todas las que vi Era porque te amo, te amo con el alma Que todo se transforma con solo verte a ti Tu amor es imposible, castigo de mi vida Culpable es el destino que me toca vivir Tan solo a mí me queda mirarte desde lejos Y amarte en mi silencio sufriendo hasta morir No, 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 no Gracias.